La intensa lluvia registrada a la madrugada de este martes, elevó el nivel del río Alceseca, lo que causó solo daños materiales en colonias como la Hacienda, El Salvador y Esforzo Nacional, donde una decena de viviendas se inundaron. El río se desbordó a partir de las 12 y media de la madrugada. ¿Qué hicieron en ese momento? La verdad es que ya llevábamos varios años acá con la barda y estábamos esperanzados a que no se fuera a desbordar. La familia Flores Díaz, que vive en la calle José María Morelos, número 53, y todos sus vecinos, vieron cómo la fuerza de la naturaleza se llevaba a sus enseres domésticos, ya que el nivel del agua alcanzó un metro de altura. Como vivíamos en la segunda planta, pues protegernos, subir lo más que pudiéramos, pero los que sí les fue mal fueron los inquilinos que solo tienen un piso, las cisternas, todo. Por tal motivo, fue necesaria la presencia de 70 trabajadores del organismo de limpia del municipio de Puebla, cuatro volteos y un trascabo para hacer las acciones de limpieza en las viviendas afectadas. Estamos dándole apoyo, sacando el escombro, casi la mayor parte de las casas están en pérdidas materiales, en cuestiones de vida humana, todos están bien. Estamos ahorita desansolvando. De esta manera, Policía Municipal, Protección Civil y el organismo de limpia intervinieron con maquinaria y motobombas para la extracción de agua en inmuebles y la limpieza de calles. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informado para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. ¡Gracias!